No me lo ven, no me lo ven de a ver, entonces voy a que aquí en el rato, el rey y aquí en el rato de la sala del público, que en esta noche se tenga agua. ¡Vamos! 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 Un balón que cerca de la cima, el pañagüense, el pañagüense que tira la cabeza, está moviendo el nudo, mirando el cuerpo. Desde cien, el segundo partido de la Juega de Béz, viene prisa, viene prisa clásico, viene el de los colegios despoteños, viene el de los colegios, 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 viene el de los colegios. ¡Como! ¡Como! ¡Fue un golpe que extraña, señores! ¡No! ¡Como! ¡Ajé! ¡Se va a ser más olvidado! ¡Se va a ser más olvidado! ¡Se va a ser más olvidado! ¡Y amigos! ¡A ver! ¡Hagamos! ¡Ha habido el video! ¡Hagamos! 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 ¡Ha! No te preocupes, no te preocupes. El perro siente. ¿No se coloca? Si, lo tomó. ¿Lancha? ¿Cuál es el calma? ¿Siente? ¿Siente? ¡Se detecta las piernas! ¿Siente la cabeza? Porpa. Muy bien. Gracias.